Para profundizar sobre todo lo que estamos escuchando y sobre la situación de Bolivia, quiero saludar a nuestro próximo entrevistado, que lo veían ustedes en la nota, Jerje Sustiniano Atalá, el exministro de la presidencia del gobierno provisional de Bolivia. Ministro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes a toda la región latinoamericana de NTN24, un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros tenerle, ministro. Escuchábamos lo complicado que está la situación al día de hoy. En paralelo, se ha intentado llevar adelante una mesa de diálogo. Sabemos que la Unión Europea trabaja para encontrar puntos de convergencia, que la Iglesia Católica también lo hace. Sabemos que hay un enviado de la Organización de Naciones Unidas que ha llegado para colaborar en estos encuentros. ¿Cuál es el estatus de esta mesa de diálogo y del trabajo de acercamiento que se está realizando? Bueno, en realidad ha sido un diálogo que ha ido increciendo. ¿Por qué? Porque en la primera reunión solamente asistimos algunas personas de algunos partidos políticos y el movimiento cívico del país de Bolivia. No asistió nadie del partido de gobierno. La segunda reunión ya sí asistieron algunas asambleístas de la Asamblea Legislativa del partido de gobierno. Bueno, igualmente la tercera y cuarta reunión. Han sido cuatro reuniones. Lamentablemente no hemos podido avanzar. Creo yo por la participación de interlocutores no válidos por parte del gobierno del señor Evo Morales o del ex gobierno Evo Morales. Ahora tenemos nuevamente el día de hoy una nueva mesa de diálogo. Esta vez ya vamos a contar las anteriores veces, como usted bien decía, contábamos con la participación del Consejo Episcopal de la Iglesia Católica, contábamos con la presencia de la Unión Europea y obviamente los diversos sectores políticos del país. Ahora vamos a contar adicionalmente con un delegado de Naciones Unidas que ha venido específicamente a tratar de intermediar o de conciliar en este conflicto. Adicionalmente creo que vamos a tener interlocutores válidos. No se nos ha dicho quién todavía específicamente. Se nos ha informado sí que ya son interlocutores que tendrían un mayor, digamoslo así, un mayor peso en cuanto a las decisiones. Así que esperamos y confiamos que eso pueda continuar y llegar a feliz término. Cuando usted dice que esto no avanza, ¿no lo hace por algo en particular? Es decir, ¿los primeros encuentros se trabaron por algo específico? A ver, en la primera reunión en la que participaron legisladores del partido de Evo Morales, se trabó la situación porque nos pusieron algunas condiciones. Si viabilizábamos que el señor Evo Morales pueda salir sin ningún problema del país, entonces continuábamos la mesa de diálogo. Pues hicimos todos los esfuerzos que además no era tanto lo que había que hacer. En ningún momento la vida del señor Evo Morales corrió riesgo. Él había asentado su base de operaciones en una zona denominada Chimoré, que es la zona del Chapare boliviano, que es una zona altamente conocida por ser una zona cocalera. Él tenía su base de operaciones ahí, por lo tanto él estaba seguro ahí. Pero nos condicionaron a que pueda salir del país. Perfecto. Hicimos todas las gestiones con todos los que fueron necesarios para que él salga pacíficamente. Salió sin ningún problema. Al otro día, o a los dos días creo, nos volvimos a sentar y ya hubieron otros condicionamientos. Le dijimos que no había problema, que definamos cuáles eran. Ahí nos dijeron que querían una ley que garantice no a la persecución política. Entonces nosotros fuimos claros y le dijimos, no podemos garantizar impunidad. Lo que podemos garantizar es que no se les va a seguir un proceso judicial sin ninguna causa. Que el que ha cometido delito debe pagar por ese delito y que no podemos, porque no es constitucional, realizar una ley de impunidad de delito. Que sí no va a haber lo que se denomina vulgarmente una cacería de brujas, pero que sí se daban las garantías. También nos exigieron que aquellas personas que estaban en calidad de asilados políticos en algunas embajadas puedan obtener su salvoconducto. Le dijimos que no había ningún problema, que le podíamos otorgar, pero que obviamente a cambio de todo eso también nosotros pedíamos una contrapartida. Y esa contrapartida la pedimos y dijimos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Mientras viabilizamos esto, hagamos un cuarto intermedio en todos los bloqueos que existen en la ciudad de La Paz. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta y ahí fue donde quedó. Por eso le digo, esta mesa de diálogo y de concertación para lograr la pacificación del país no ha tenido un éxito o no ha arribado a un buen término, de modo tal que ahora esperamos con interlocutores, creemos un poco más válidos, que podamos arribar a esta conciliación. Ahora, ministro, le pregunto, ¿es posible pacificar Bolivia con esta permanente intromisión, por calificarlo de alguna manera, del expresidente Morales declarando en todos los medios internacionales que puede? Evidentemente que es difícil. Además, como usted bien dijo, por decirlo bien, intromisión. Yo no diría intromisión, yo diría instigación a cometer delitos. Eso es lo que hace el señor Evo Morales. Él está cometiendo prácticamente, inclusive algunos delitos, delitos de separatismo. Él está engendrando odio en los bolivianos, lamentablemente. Usted me pregunta si es posible pacificar el país. Yo creo que a pesar de eso sí es posible. Los bolivianos tenemos una voluntad pacifista. Nuestra constitución política del Estado que surgió dentro del gobierno de Evo Morales califica que Bolivia es un país pacifista. La comunidad boliviana, la sociedad boliviana es pacifista. Entonces, por eso es que creemos que a pesar de todos los intentos que haga el señor Evo Morales para convulsionar el país, creo que poco a poco vamos a ir encontrando la paz que todos necesitamos. Señor Ministro, la figura del asilo político ha sido una figura respetada, usada por muchos países a partir de convenios internacionales. México tiene una larga tradición. Pero la pregunta es, ¿se comporta Evo Morales como un asilado político? ¿Cuál es el papel de México en relación a Evo Morales al darle esta tribuna política cotidiana al expresidente Morales en la actual circunstancia por la que atraviesa Bolivia? Obviamente, ¿no? Obviamente que, en primer lugar, aquí llama la atención una cosa y la otra ya nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué llama la atención? Evidentemente lo que llama la atención es la actitud de México. México, sin lugar a dudas, México tiene todo el derecho, es un país soberano y tiene todo el derecho para recibir en asilo a quien quiera. Eso nos llama la atención. Lo que llama la atención es la permisividad con uno de sus asilados políticos que no respeta las normas de derecho internacional que le prohíben a todo asilado político referirse de manera directa a los conflictos de política interna en su propio país. Por lo tanto, llama la atención, se hizo una comunicación oficial a México y lamentablemente México dijo que no iba a hacer nada, que no podía atentar contra el derecho a la expresión de un ciudadano. Imagínensele. Eso sí nos llama la atención. Lo que no nos llama la atención es la voluntad y la actitud de Evo Morales de irrespetar, de incumplir y de violar normas y tratados internacionales. ¿Por qué no nos llama la atención? Porque él está acostumbrado a hacer eso. Él de manera pública decía, no, yo cuando hago algo quiero hacer algo, no importa que esté mal, yo le echo, decía, en expresión a decir, yo hago las cosas. Después que arreglen los abogados, decía. Entonces, obviamente, ya estábamos acostumbrados. La constitución política del Estado, que fue gestionada en su propio mandato constitucional, establece que no se puede acceder o proceder a la reelección después de dos mandatos. No cumplió Evo Morales. No cumplió la constitución. Entonces, obviamente, que no nos extraña la conducta violadora de la ley del señor Evo Morales. ¿Cómo queda, ministro, el plazo que han dado los cocaleros a la presidenta Interina para que renuncie? Escuchábamos en la nota que antecedía su entrevista la explicación que daban y el reiterar ese plazo. Yo creo que eso es parte de las acciones ilegales que está incitando, que está instigando el señor Evo Morales. Lamentablemente, existe un sector de la población boliviana que puede ser fácilmente desinformada. Eso es lo que existe en este momento, un nivel de desinformación por parte de Evo Morales en todos sus correligionarios políticos, que en la gran mayoría es gente que vive fuera de las ciudades, a los que les ha dicho que si Evo no vuelve, les van a quitar su casa, les van a quitar sus mujeres, van a quemar y van a incendiar las escuelas, los colegios que construyó Evo Morales, los coliseos y las canchas. Que ya no van a haber más proyectos para el campo. Lo que es absolutamente falso, porque este gobierno, en primer lugar, es un gobierno de transición. ¿Qué quiere decir? Tiene un mandato constitucional, que es la de convocar elecciones. Nada más. Y obviamente, durante el plazo que la Constitución le da, que es de 90 días, tiene que administrar el país. Y en ese sentido, los proyectos que se venían realizando, tanto en la ciudad, en el campo, proyectos de riego, proyectos de alcantarillado, proyectos de enlosetado, proyectos de pavimentación, todos esos proyectos van a continuar. Cuando nos sentamos en mesas de diálogo con los ciudadanos, prácticamente de a pie, como se dice, y les explicamos esto, entran en razón y dicen, pero es que nos habían dicho otra cosa, pero a ver, la realidad es otra. Y de repente empiezan a desmovilizarse, empiezan a desbloquear, porque evidentemente, lamentablemente, Evo Morales ha desinformado, a tal extremo que ese nivel de desinformación viene a decir que lo que hubo en Bolivia no fue que él renunció, fue un golpe de Estado. Hay que recordarle al señor Evo Morales que él fue el candidato a la presidencia por el partido que estaba en función de gobierno y que recibió, que fue beneficiado producto de un resultado fraudulento. Ya lo dijo la OEA. Y además, ¿qué dijo la OEA? Dijo que existió un fraude en todas las etapas del proceso electoral. Entonces, y ahora viene a querer mentirle a la comunidad internacional. Y lo que es peor, hay algunos países que lamentablemente no han reconocido el gobierno de la señora Yanine Áñez porque dicen que hubo un fraude. Entonces, hasta ese nivel ha ido la desinformación de Evo Morales y obviamente sabemos que son países afines ideológicamente al MAS. Pero lo cierto es que el señor Evo Morales irrespeta la ley, desinforma y además, lo decimos con absoluta certeza, comete delitos. Ministro, le robo un minuto más. Ya que usted mencionó el informe de la Organización de Estados Americanos, entre los datos que aporta este informe habla de irregularidades, pero también habla de manipulación informática, lo cual implica una planificación. ¿Esto va a ser investigado? ¿No va a haber impunidad? Obviamente, no solamente manipulación informática, alteración física de las actas electorales, para que la OEA diga que hubo fraude en todas las etapas del proceso, quiere decir que no hubo una sola etapa del proceso, desde la inscripción de los ciudadanos hasta la inscripción del partido político, hasta la emisión del voto, el conteo del voto en una primera instancia, el conteo rápido del voto, y hasta el cómputo final, esas son todas las etapas del proceso electoral, en todas esas etapas se cometieron fraude. Votaron personas que están muertas. ¿Cómo podía el padrón electoral, fíjese, estamos hablando del primer momento del proceso electoral, el padrón electoral, ¿cómo podría un padrón electoral estar con personas fallecidas? Entonces, resulta que hubo mesas en las cuales fueron alteradas, la OEA tuvo que hacer un estudio caligráfico para revisar las actas, 30 actas, más o menos, en un solo distrito, en un solo centro de votación, 30 actas llenadas con la misma letra. Y luego se hizo la pericia y en todas ellas ganaba el MAS con el ciento por ciento a cero todos los otros partidos políticos. Entonces, hay que haber sido, pues, demasiado escaso de intelecto para haber realizado un fraude en esa magnitud. Y resulta que ahora Evo Morales dice que es un golpe cívico, político, militar. Yo creo que, lamentablemente, con el respeto que se merece una ex dignidad o un ex dignatario de Estado, pero no debemos utilizar otro término, aún utilizando ese respeto, diciendo que Evo Morales actúa descaradamente. Quiero agradecer a Jérgio Justiniano Atalá, ministro de la Presidencia del Gobierno Interino de Bolivia. Muchísimas gracias, ministro, por estos minutos. No, siempre el agradecido soy yo. Muchas gracias a NTN24. Buena tarde.